Canal 6 TV Todos los seres humanos podemos pasar por el dolor de perder a un ser querido. Ver la pérdida como una parte natural de la vida, aunque esta nos resulte en largos periodos de tristeza y depresión. Todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y nos ayudamos de nuestros propios mecanismos para sobrellevarlo. El tiempo le permite a la mayoría de las personas superar esta pérdida. Superarla siempre con alegría, porque todo esto es con alegría y buenos recuerdos de lo que se vino con la familia, con ya sea la esposa, quien haya sido, pero hay que recordar un buen momento. Que bueno, a estas alturas lo único que podría hacer más que nada sería recordarlo con cariño, con afecto, recordando aquellos momentos maravillosos que pasaron al ciudadano. Si bien en la mayoría de los casos las personas logran superar esta pérdida, muchas veces es necesaria la intervención profesional. Yo creo que la gente le tiene miedo a la forma en cómo muere, pero yo lo que podría recomendar para toda esa gente es que de manera particular irlo llevando conjuntamente en terapia para tener más herramientas de ver cómo ver a la muerte y que no sea un problema para nosotros, ni siquiera de salud. La educación y creencia religiosa inciden, pero es importante una terapia especializada para apoyar a quienes padecen de este problema. No, no hay un método en específico. Cada persona reacciona de manera diferente, lo ve de manera diferente, porque también fue creado de manera diferente. Si bien no podemos traer de vuelta a nuestros seres queridos, la pérdida no debe ser tratada como una culpa. La gente no llora por la gente que falleció o la pérdida en sí, sino por lo que no pudo hacer por esa persona, porque se siente incapacitada de algo más que faltó por hacer. No es porque la gente no supere esa pérdida, sino la pérdida de nosotros mismos, de no ser mejores personas. Generalmente es gente más posible que se pueda enfermar. Si tomamos en cuenta que cada emoción es una reacción bioquímica del organismo y que al final de cuentas nosotros somos causales de nuestras propias enfermedades, el hecho de que no superemos nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestra idiosincrasia, como algo natural, porque no está en nuestras manos, está fuera de nuestras manos. Al final de cuentas, a todos en algún momento nos llegará la hora de partir, que debemos aprovechar los momentos en que podamos compartir con aquellos a los que queremos. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.